Están las llaves ¿Dónde están? Este Aveo castrún chihihihisar Aveo castrún chihihihisar Chihihihisar Hubi zun clave chihihihisar Hubi zun clave chihihihisar Y en fundó maris chihihihisar Y en fundó maris chihihihisar Huñe os cuera chihihihisar Huñe os cuera chihihihisar Ponemos puetán chihihisar Ponemos puetán chihihihisar Chihihihisar Aveo castrún chihihihisar Aveo castrún chihihihisar Cisar, cisar, cisar Obisun claves, cisar Obisun claves, cisar Infundo maris, cisar Infundo maris, cisar Obisun claves, cisar